Nunca regresaras de tu mirada Dejas de escapar tantas palabras Y cuesta ignorar tus vidas, tus ganas de amar No pude acariciar Tiernos momentos que no regresaras Te perderán dentro de ti Me cuesta ignorar tu final, tus ganas de amar La ofrecerás en los recuerdos Vivirás de tus secretos Juzgarás mis sentimientos Partirás sin mis lamentos Sentirás que no eres mía Hago tan rica caricia Eterna y triste Me despedida olvidarás Con el tiempo Con el tiempo Con el tiempo Hay una nota en que la gente no... Te vuelto a enfadar Porque me dices que va a ser distinto Y luego vuelve a ser lo mismo Que tengo que ser para hacer algo Para quedarte solo Para quedarte solo, amor No me pude acariciar Como en la mente No me pude acariciar Para quedarte solo, amor En la mente El tiempo es tan raro Que el tiempo es tan malo No me pude acariciar Para quedarte solo, amor oh jajajaja jajajajaja ahí está el lomo, el lomo, el lomo la verdad Esta es otra esta vez y mañana es martes Es mejor que todo siga como antes Porque me dices que va a ser distinto Y luego vuelve a hacer lo mismo Que tengo que ser para hacer algo Para quererte solo banco Para quererte solo banco Sus amores, tus temores y tu sed Que me lleven cortos pasos fantasma Tus momentos y recuerdos que dejé La explicación que consiguiro callaré A ti, por favor A ver que tal se ve Habla, habla Porque tengo que ver que estoy tomando fotos Te vuelto a chillar Es igual que antes Te vuelto a enfadar Porque me dices que va a ser distinto Y luego vuelvo a hacer lo mismo A ver Esta es otra parte Te vuelto a enfadar Ya, otra vez ya Ahí lo vio el dito Ahí lo vio el dito Vamos a enviar a España Si, si, si Otra gestión Saludame a Willy ¿Quién Willy? Hermano No, no conozco a su hermano ¿Quién? 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 Gracias.